Bueno, esta última ha sido vuelta, parece ser. Este pedacol de Borja, la han puesto marcada ya. Seguimos 7-3. ¡Terrible, Borja! ¡Cayón! ¡Mucho! ¡Mucho, otro! ¡Mucho, otro! ¡Mucho, otro! Mucho barja Ah, mucho 9-4 Ah, mucho 5-9 Bueno, pues parece ser que ha de vuelta La pelota Pues espera, a ver Vamos a ver cómo se diluye esto Vuelta, pelota, vuelta 5-9 Bueno, ahí los compañeros dicen que lo errores Ay, 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 fuerte Venga, 6-9 Bueno, pues parece ser que la pelota se han desconcentrado un poco 8-9, no se lo ha pasado, se han enfriado, iban bien hasta ahora 10-8, pero arriba